Como todas las batallas uno siempre las mira un tiempillo dependiendo que tan buena es o si perdió uno casi no la ve, pero esa sí me la vi un buen tiempo después de que pasó y ya, ya ahorita sí ya no me la he vuelto a ver, de vez en cuando ya sale por ahí como que la publican como que podré superar a mi ex pero este vídeo, pero no este batallón. Del vídeo que sacó Papo el Valle este el rey sin corona. Sí, 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 fue una locura el camino, me mostró todo el camino, muy brutal, ese me lo vi bastantes veces también, muy chistoso el Papo. Y ya dos años después, tres años después, ¿cuál es tu opinión sobre esa batalla final para ti? ¿Ganaste? ¿Lo ganaste? Yo me sentía campeón, me fui para mi casa sintiéndome campeón, le quería mostrar obviamente el cinturón a mi mamá pero solamente el hecho de haberla podido llevar a España en esa ocasión, yo ya me sentía muy ganador. Sí, sí, cuando recién sucedió yo fue como que ¡ay, lo quería! Pero cuando me bajé del escenario y fue al camerino y me encontré con mi mamá pues que le dije como ¡ay, yo le quería regalar! Entonces me dijo ¡no, mijo, tranquilo, usted no tiene nada que regalar! Ya, fue para mí un campeón. Además esa noche con lo que había pasado de asesinos ya sentíamos como que ese había sido un premio. Y hasta el momento sigue siendo un premio porque le da prestigio a uno de decir ¡papi, yo una vez le gané el mejor de la historia! O sea, el man que en este momento era el bicampeón mundial, vaya, pregúntale cuáles han sido sus por ahí cinco derrotas que haya tenido y entre esas estoy yo. Entonces es como... ¿En una semifinal? Es un toque mediocre, papi, pero ¡ah! No, 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 no. Es un logro, es un logro. Entonces esa noche yo con eso como que compensé. Yo listo, no me llevé el cinturón, pero me llevé una gran hazaña y cumplí una tarea que sentía que desde el 2012 que vino acá y me ganó en semifinales de Colombia. Ganarle en semifinales de la mundial también fue significativo. Y ya, yo me sentí campeón. Igualmente la novela se concluyó de la forma en que se tenía que concluir y al siguiente año sin público. Siento que si no hubo como más vale un buen espacio para una buena revancha.